¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies los sombrales Jerusalén! ¡Jerusalén está fundada como ciudad limpio en barca! ¡Allá sobre las tribus, las tribus del Señor! ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! ¡Ya están pisando nuestros pies los sombrales Jerusalén! ¡Desea la paz a Jerusalén! ¡Viva el seguro! ¡Sos que te ama! ¡Haya paz dentro de tus muros! ¡En tus galacios seguros! Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, queridos amigos que nos sintonizan a través del mundo entero por los medios sociales y la tecnología, también aquellos aquí en Oxnard, California, reciban todos una bienvenida muy especial a este sexto Domingo del Tiempo Ordinario. El último Domingo del Tiempo Ordinario, antes de la Santa Cuaresma, que ya el próximo miércoles celebramos el Miércoles de Cenizas, y con eso damos inicio al Tiempo Santo de la Cuaresma. Esta Santa Misa la ofrecemos en el eterno descanso de José Ramón Saucedo, quien falleció esta semana, hermano de una persona muy querida por un servidor, Petra Duarte y su familia Duarte en Chicago, a quien quiero muchísimo, a quien respeto muchísimo y agradezco muchísimo los años que estuve en Chicago y fueron uno de mis mejores amigos y colaboradores. También por Brunilda Ruiz Santiago en su aniversario de muerte, una señora que me vio desarrollar en la parroquia Nuestra Señora de la Merced en Florida, Puerto Rico, de donde soy originario. Una persona que vio mis años de crecimiento en la niñez, en la juventud, en el seminario, y sus hijas Saida y Lidia piden la intención por el eterno descanso de Brunilda, una señora muy buena, muy creyente y de mucha fe. Y nosotros nos ponemos en disposición para celebrar esta Santa Misa, primero reconociendo nuestros pecados y pidiéndole perdón a Dios por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, 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 ten Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, todo poderoso, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paso a los hombres, te ama, te ama, te ama el Señor. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, en piedad de los ojos, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nuestra súplica, que está sentada la dicha del Padre, en piedad de los ojos, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paso a los hombres, te ama, te ama, te ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, en la gloria, de Dios Padre, amén, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paso a los hombres, te ama, te ama, te ama, te ama el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viene contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con reverencia y atención la palabra de Dios. Lectura del libro Levítico El Señor les dijo a Moisés y a Arón. Cuando alguien tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa y se convierta en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Entonces, el sacerdote lo examinará y si la hinchazón de la infección es blanca, rojiza, en la calva de la cabeza o en la calva de la frente, como con la apariencia de la lepra en la piel del cuerpo, es un leproso, es inmundo. El sacerdote ciertamente lo declarará inmundo. Su infección está en su cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta a los corintios. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sea motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un leproso vino rogando a Jesús, y arrodillándose, le dijo, Si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendió Jesús la mano, lo tocó y le dijo, Quiero, sé limpio. Al instante, la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares despoblados, y venían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reciban todos gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Rogando a Jesús y arrodillándose, el leproso le dijo, si quieres, puedes limpiarme, si quieres. Este hombre tenía una enfermedad de las más temibles en los tiempos de Jesús, y no solamente en los tiempos de Jesús, sino como también escuchamos en la primera lectura del libro del Levítico, perdón, también en los tiempos mucho antes que Jesús. La lepra era una enfermedad terrible y temible, porque primero era contagiosa, segundo no había cura, y tercero era una enfermedad que era mortal, la persona moría. ¿Qué es la lepra? Es una infección que da en el organismo, el cuerpo comienza a pudrirse por partes, y los pedazos de carne comienzan a caerse. Como veíamos en la lectura del Levítico, si alguien tiene en la piel una hinchazón o erupción o mancha blanca lustrosa, y se convierte en infección de lepra en la piel de su cuerpo, eso era ya para ser traído al sacerdote, para que el sacerdote orara, ungiera, y interviniera ante Dios para pedir la sanación y la cura para esa persona. Entonces, era una enfermedad sumamente temible hasta el punto que los leprosos eran expulsados de las ciudades, vivían afueras, y morían no tanto de soledad, sino hasta de hambre y de falta de las cosas más básicas que los seres humanos necesitamos, como es agua, comida, atención, techo, etc. Entonces, este hombre llega a Jesús, pero miren lo interesante, cualquier leproso que se acercaba a una persona sana, como hoy nosotros aún continuamos haciéndolo con el borracho, con la prostituta, con el drogadicto, con el que está de ambulante, con todos esos nos tendemos a apartarnos y a poner una distancia, es más, ni a tocar a la persona por miedo a los gérmenes, por miedo a infectarnos, por miedo a contagiarnos, por miedo a ensuciarnos. Entonces, cada persona que tiene una condición como esa, es una persona que está expuesta al rechazo. Y este hombre no temió el rechazo. No solamente no temió el rechazo de Jesús, sino que tampoco temió el rechazo de aquellos alrededor de Jesús. Jesús no andaba solas. Jesús andaba por lo menos con doce, que eran sus discípulos, y mucha, mucha gente más que ya comenzaba a seguirlo. El hombre se acerca y le dice de rodillas a Jesús. Jesús, yo siempre he hablado del poder de las rodillas. Nosotros ejercitamos muy poco el poder de las rodillas. ¿Qué es el poder de las rodillas? Primero es humildad delante de Dios. Segundo es entrega. Tercero es una disposición de recibir. Como Jesús hizo con la suegra de Pedro la semana pasada, ¿qué hizo Jesús que estaba en la cama? Extendió sus manos, la tocó y la levantó. El poder de las rodillas es bien, bien poderoso ante Dios. Orar de rodillas. ¿Por qué nosotros debemos de arrodillarnos cuando nos confesamos? Porque estamos nosotros mostrando un acto de humildad. ¿Por qué nos arrodillamos en la misa cuando tenemos la parte de la consagración? Porque es un acto de humildad y de reconocer a Dios como el Rey. Su presencia viva y activa en ese momento en la misa y en nuestras vidas. Entonces, este hombre se arrodilla delante de Jesús y le dice, Si quieres, ¿qué está implorando este hombre? Está implorando la voluntad de Dios, pero también está esperando que Dios lo haga a su tiempo. ¿Cuántas veces tú y yo nos arrodillamos y oramos, pero queremos que las cosas Dios las haga a nuestra manera? Y por eso nos frustramos, por eso decimos, es que Dios no me escucha, es que tengo a Dios cansado, es que a Dios no le importo, es que Dios está distante, Dios está lejos de mí, Dios no está conmigo. No, es que tú y yo muchas veces tenemos una mala actitud. ¿Tú sabes que en la vida todo es actitud? Es actitud. La actitud mata y la actitud construye. La actitud aleja y la actitud acerca. Entonces, este hombre se pone en las manos de Dios, se pone en la disposición a que Jesús haga lo que le parezca que es mejor para él, de acuerdo a la voluntad de Dios. Si quieres, es un acto de entrega, de humildad. Si quieres, Señor, tú lo puedes hacer. Si quieres, puedes limpiarme. O sea, primero, actúa humildemente con una actitud de humildad y de respeto ante Dios y de someterse a la voluntad de Jesús, que es Dios. Y luego reconoce, tú puedes limpiarme. Entonces, tú le puedes decir a Dios en tu oración, Señor, si tú quieres, quita de mí este cáncer, porque tú puedes quitarlo. Ahí entra el poder de la convicción. Señor, si tú quieres, aparta estos problemas familiares porque tú puedes apartarlos. Señor, si tú quieres, endereza la situación económica ahora o la situación legal o la situación que sea porque tú puedes hacerlo. Porque en tu nombre se mueven las montañas. Movido a compasión. Miren, Jesús se mueve con compasión, no con lástima. Lástima es uno sentirse mal por la persona. Siempre he dicho, aquellos que me han seguido por años, no tenemos ni debemos tener lástima por nadie, sino compasión. Lástima tú la tienes cuando vas a una tienda y sales y está un indigente o una persona metida en los vicios o quien sea, o con necesidad o no necesidad, y está de por diosero, vestido, y lo digo con respeto, no lo digo de una manera insultante ni ofensiva, y esa persona está, ¿no?, pidiendo la caridad y tú le das un dólar, un peso, un euro, lo que le des, ¿no? Tú sientes lástima, pobrecito, dicen los puertorriqueños, pobrecito, hay bendito, hay que pena, hay que lástima me da por la persona. No, siente compasión, compasión es dar más allá de lo que está en mi mano, es entregar algo a esa persona. ¿Y qué hace Jesús? Entrega a este hombre, ¿qué? A él mismo. ¿Qué es lo primero que hace? Dice el evangelio, extiende su mano, no dice el evangelio. No, extiende su mano. Jesús pudo decir, hombre, cuidado, para ahí, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que quedes limpio. No, antes de ordenar, Jesús lo toca, como tocó la semana pasada a la suegra de Pedro que estaba con fiebre en la cama. Jesús extiende su mano, lo tocó, hay el contacto físico, Jesús no le importó, Jesús se pudo haber contagiado de lepra, Jesús era Dios y hombre a la vez. Jesús también sufrió de una gripa, de un dolor de cabeza, de problemas estomacales, Jesús era hombre y Dios a la vez. Es el dogma de la iglesia, basado en la Biblia. Jesús lo tocó y le dijo, quiero, yo quiero. Y ordena, sé limpio. Primero declara, yo quiero. Y segundo, ordena, sé limpio. Al instante, la lepra lo dejó y quedó limpio. Al instante. No fue que comenzó a sentirse mejor. Al instante. No solamente, miren, dice, quedó limpio. No solamente paró la lepra, restauró lo que el hombre ya había perdido. Quizá al hombre ya le faltaban pedazos de carne. Jesús restauró eso. Porque Dios restaura lo que está roto. Así mismo restaura en tu vida lo que está roto. Jesús restaura completamente. Cuando Jesús limpia, Jesús restaura completamente aquello que estaba roto, que estaba perdido, que estaba sin orden. Al instante, Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. ¿Qué es amonestándole? No vayas a hacer esto. Como un padre y un hijo, no lo vayas a hacer. ¿No? Es una sentencia, es una orden. Es, 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 como se dice, es leerle las cartas. No vayas a hacer tal cosa. Es casi esto una amenaza. Mira, le dijo, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. ¿A quién? A los sacerdotes. Miren qué curioso. Jesús no quería que él hiciera un escándalo ahora de esto. Porque los sacerdotes iban a decir, ah, no, eso es pura mentira, es puro, puro montaje, como dijeron de la muerte y resurrección de Jesús. Todavía los judíos lo dicen, que fue un montaje de los discípulos, que el cuerpo de Jesús no ha aparecido. Que fue toda una pantalla que, que nunca sucedió. Por eso no creen en el Mesías, en Jesús como el Mesías. Jesús quiere que los sacerdotes sean los primeros, ¿en qué? En dar testimonio. Jesús quiere que primero sean los líderes religiosos, la gente que van a las iglesias, que por convicción crean y proclamen. Al sacerdote llegar a este hombre y mostrarle, este, el leproso, es como en un pueblo, cuando hay un enfermo, ese es el leproso, ese es el que, miren, cuidado, ahí viene ese muchacho, es el que tiene sida. Cuidado, cuidado, que esa señora tiene cáncer. Ese es el que tiene tuberculosis. Esas cosas que así, que pensamos que estamos tapando y lo que hacemos es una payasada, ¿no? Es una payasada lo que uno hace. Y falta educación. Y falta caridad. Cuidado, cuidado, que ahí viene ese, mira, que esa, esa, esa que está acostándose con otro hombre, el marido no lo sabe. Mira, mira, ahí viene ese que tiene cuatro amantes. Mira, ahí viene, ahí viene tal fulano de tal. ¿Cierto, no? Ah, es muy cierto, la hipocresía que tenemos a veces. Entonces, Jesús le dice, ve y preséntate al sacerdote. ¿Para qué? Para que ellos crean. Y no solamente para que ellos crean, sino que también para que tú cumplas, ¿con qué? Con la ofrenda que Moisés ordenó en acción de gracias a Dios. ¿Qué pasó la semana pasada en el evangelio? Cuando la suegra de Pedro recibe la sanidad y la cura, se levanta y dice el evangelio, inmediatamente comenzó a servirles. Entonces, cuando tú y yo recibimos una bendición de Dios y no somos agradecidos a Dios, esa bendición se va a quedar corta. Lo repito, cuando tú y yo recibimos una bendición de Dios y no somos agradecidos, esa bendición se queda corta. Cuando tú te levantas cada día y no das gracias a Dios, ese día no va a ser de bendición como puede ser si tú, antes de hacer cualquier cosa, abre los ojos, Señor bendito sea Dios. Hoy es domingo. ¡Hoy, qué bueno que me levanté, Señor! ¡Qué bueno que hoy, Señor! Domingo 15 de febrero del año 2015. ¡Aleluya! Me pude levantar. Bendito sea, Señor, porque pensaste en mí. Señor, bendito seas porque me diste un día más de vida. Ese día va a ser de bendición. Cuando tú recibes cualquier cosa que reciba, esos alimentos, ¿cuánta gente va y están tan ansiosos de meterse en alimentos que se olvidan quién se los dio? Tú no los conseguiste, Dios te los dio. Y no haces un minuto de espera, de reflexión. Y no me digas que es que la gente no reza delante de ti. Enséñalos a rezar. Yo, durante la semana, una de las cosas que hago con unos amigos, estoy con unos amigos, son abogados de inmigración, y ya los he entrenado. Ellos no se han invocado a la boca, ni tocan nada de la mesa, y estemos con quien estemos. Un amigo que se llama Rick, Rick Ricobono. Y este amigo, a veces vamos con otras personas a almorzar, ¿no? Y dice, un momento, él tiene que rezar. Todos vamos a rezar. Un momento. Sea quien sea. Sea el gerente de la radio, sea otro abogado, sea un juez, sea un empleado de la oficina, sea quien sea. Un momento. Primero, y me dice a mí, adelante. Y todos oramos. Los entrené. Al principio que comencé la amistad con él, yo no hacía eso. Y es católico. Italiano, inclusive. Pero hay que entrenar. Hay que dar gracias a Dios por todo lo que Dios te da. ¿Y sabes qué? En ese momento, tu sanidad, tu limpieza, va a ser completa. Dios va a restaurar todo aquello que tú quieres y has perdido en la vida. Entonces, para culminar, en esta semana, en esta misa, en esta homilía, Dios nos invita a que, ¿qué? A que vayamos a él rogándole. ¿Cómo? De rodillas, con humildad. Pero, ¿con qué actitud? Con la actitud primero de pedirle a Dios, Señor, si es tu voluntad. ¿Qué nos dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero, ¿sabes lo que hacemos? Queremos manipular a Dios. Queremos manipularle. Y hay iglesias que se caracterizan por eso. ¡Yo te ordeno! ¿No? ¿Quién soy yo para ordenar? Yo le pido a Dios. Yo le pido a Dios, Señor, que con tu poder sanes a esta persona. Como en la semana pasada también nos teníamos en el Evangelio. Yo te pido, Señor, que tú saques el demonio a esta persona. Pero no soy yo. Es Dios, como dice Pablo, que obra en mí. La fe no es sobre mi poder. Es sobre el poder de Dios. Entonces, para culminar, primero, durante toda esta semana te invito, comenzando en este momento, que tú te acerques a Jesús para cada situación que tengas, no importa la que sea. Y que vengas rogándole con humildad, con sinceridad, de rodillas, esperando que Él te dé. Y dile, Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Si lo dices con fe, con humildad, con sinceridad, con convicción, ¿sabes qué? El Señor limpiará tu situación, limpiará tu vida, limpiará tu hogar, limpiará tu trabajo, limpiará tu situación, sea la que sea. El Señor restaurará aquello que estaba completamente destruido y en desorden. Y el Señor te dirá, quiero, sé limpio, que así sea. Amén. Amén. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resultó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo eres una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Todopoderoso y eterno Dios, te pedimos que si tú quieres limpies la enfermedad que tengo. Limpia la situación matrimonial, la situación con los hijos, la situación con mi pareja, la situación en mi trabajo, en mi comunidad. Señor, humildemente te pido que con el poder que tienes, porque tú puedes hacerlo todo, que tú limpies, Señor, que tú limpies mi lepra, que tú limpies mi enfermedad, que tú limpies mi situación, que tú limpies, Señor, todo aquello que está en contra mía. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración, todopoderoso y eterno Dios, te pedimos que los líderes religiosos a través del mundo entero seamos, Señor, ejemplo para los demás y que podamos proclamar que tú eres el Dios de poder, el Dios de justicia, el Dios de providencia, pero que no es sobre nosotros sino es sobre ti, que seamos humildes para reconocer que todo el poder viene de ti, la gloria va a ti y todo lo que hacemos, lo hacemos para servirte a ti y a los demás. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. te pedimos por los enfermos para que tú los alivies, para que tú estés con ellos, Señor, por Francisca Aguilar, por Blanca Rodríguez, por Miguel Saavedra Rodríguez, Señor, te pedimos por la recuperación de Judy García, como también te pedimos, Señor, por Juan Ramírez, Juan Félix Cruz, Lucio Duarte, por todos los enfermos que confían de nuestras oraciones como lo es Josefina y Tere y todos aquellos, Señor, que a través de los medios piden de nuestras oraciones para que tú limpies, Señor, su enfermedad, Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Señor, te pedimos por nuestros hermanos José Ramón Saucedo y Brunilda Ruiz Santiago, quien has llamado a tu presencia, para que duerman el sueño de la paz y un día nos reunamos con ellos en la eternidad. También te pedimos por sus familiares y amistades, por Petra, por todas las familias Saucedo y Duarte, por Zayda, por Lidia y por todos ellos para que le des consuelo y fortaleza y la esperanza en la vida eterna, Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Señor, te pedimos por todos cientos de miles de personas que nos siguen a través de los medios, más de un millón que nos siguen a través de los medios sociales. Te presentamos en este altar sus intenciones, sus necesidades, sus súplicas, sus ruegos. Te pedimos, Señor, que tú los transformes como transformarás en un momento el pan en tu cuerpo, el vino en tu sangre, Señor, en tu bondad. Escucha nuestra oración. Señor, te pedimos por Monseñor José Luis Ramírez en la celebración el día de ayer de sus 25 años de sacerdote, sus bodas de plata sacerdotal, para que tú continúes, Señor, guiándolo, fortaleciéndolo, dándole salud y protección para que le dé la sabiduría del Espíritu Santo para que siga adelante llevando tu palabra y tu misión y sea para muchos, Señor, un ejemplo y un guía. Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. Te pedimos por cada uno de nosotros, tú conoces nuestras necesidades y nuestros deseos, te pedimos que nos des todo lo que sea, Señor, de acuerdo a tu voluntad y a tu poder, Señor, en tu bondad, escucha nuestra oración. A ti, Señor, nos encomendamos nosotros, nos encomendamos a tu iglesia y encomendamos a todos aquellos por quienes oramos, confiando siempre en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad por Jesucristo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno en quien vivimos, nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso, te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría cantando. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos has sentido de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a compartir la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, San Juan Pablo II, la Virgen de Juquila, San Francisco de Asís, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdón a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y, conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Señor, yo no soy uno de quien crece en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas y nuestras vidas, para que juntos lleguemos a la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Mi Jesús, yo creo firmemente que tú estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y te anhelo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven cuando menos espiritualmente a mi corazón. Con la seguridad de que tú has venido a mí, yo me abrazo y me uno enteramente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Oremos. Amén. 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 al norte de la ciudad de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Oren por nosotros, visítenos en Misioneros Guadalupanos. Ahí está el enlace para que vaya a la misión La Virgen de Juquila y de San Francisco de Asís. También recuerde que este miércoles, como mencioné al principio de la misa, ya es miércoles de cenizas. Tendremos la misa transmitida aquí a las 7 de la mañana. También la puede ver en YouTube, Bajo Dios en mi Caminar, en YouTube Bajo Dios en mi Caminar. Y la Santa Misa será transmitida a las 7 de la mañana, hora del Pacífico, en los Estados Unidos de América, a las 7 de la mañana y durante el día la puede ver tanto en Facebook como en YouTube, en Dios en mi Caminar. Les deseo que pasen una feliz semana. Les deseo que pongan todas sus necesidades, todas sus intenciones, todo con humildad, de rodillas, con sinceridad, en las manos de Dios, pidiendo su voluntad y esperando en su poder. Que pasen todos una feliz semana. La misa ha terminado, pueden todos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un hermoso día. Bendiciones en el nombre de Dios. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En mi barca, no hay oro ni espada. Van solo redes, van solo redes, van solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena, he dejado mi barca, junto a ti, buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, necesitas mis manos. Señor, necesitas mis manos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, necesitas mis manos, sonriendo has dicho mi nombre. Sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar, junto a ti buscaré otro mar.